Cuando los camélidos migran hacia el continente sudamericano, hay una serie de animales que tienen y van dividiéndose en primos. Por ejemplo, tenemos la prívola bimi, que son los alquélidos y camélidos sudamericanos. Dentro de estos camélidos sudamericanos tenemos, por ejemplo, la llama, la cara, tenemos el taku, tenemos el guanaco, que son animales domesticados hoy en día. En el momento que migran a Latinoamérica no son animales domesticados, son animales que viven en estado salvaje. Tenemos, por ejemplo, la vicuña, tenemos la alpaca, la vicuña que está acá, perdón, y la huacaya. Y este tipo de alpaca suri, que es una alpaca que contiene muchísima lana, naturalmente encontramos en cantidades interesantes en el departamento de Puno. Pero aquí también nosotros debemos definir que estos animales han evolucionado con el tiempo en la migración que tuvieron a través de Norteamérica hacia América del Sur. Porque en realidad ellos descienden de animales del viejo mundo o del oriente, como por ejemplo de Asia, de África, donde tenemos los camellos asiáticos, tenemos el domedario. Y en la iconografía textil que representan los incas desde el inicio de sus actividades, hemos visto que hay muchas representaciones de estos animales, no solamente de los textiles, sino también de la cerámica. Como ustedes pueden ver, aquí se han ido representando en distintas formas a cada una de las etapas que hemos tenido, desde la época misma de la aparición de los chancanes en la costa de Perú. Y esto es un poco el resumen de lo que vendría a ser la migración de los camellidos y su evolución en Sudamérica. Gracias.